... Bueno, quiero... Permíteme que tome un par de minutos para aquellos que no conozcan y los que estamos dentro del CSIC que tampoco conocemos, un par de cositas de situar dónde está el CSIC. El CSIC forma parte de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación que pertenece al Ministerio de Economía y de Competitividad. Desde este último gobierno ya no tenemos un Ministerio de Educación, de Ciencias y entonces nos han colocado la investigación dentro del Ministerio de Economía y Competitividad. En la actualidad el CSIC, el Consejo Superior de Investigación Ejentífica, es lo que se llama una agencia estatal y tiene como misión el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica de carácter pluridisciplinar con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al bienestar social. De manera que lo que nos une aquí y los que venís los últimos jueves de cada mes al ciclo Lucas Lara, que hoy hemos puesto el viernes, es un poco el amor por el conocimiento, por lo que estamos aquí hoy. El CSIC no surge de la nada en 1939, sino que surge de una estructura que comienza y se va diluyendo hacia tal en el tiempo, digamos que hacia finales del siglo XIX, pero formalmente en 1907 se crea lo que se llama la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE o la Junta de Administración de Estudios, y la Junta surge quizás a partir de lo que era la institución libre de enseñanza, y solo como un movimiento intelectual con la idea de quitar a la investigación y a la enseñanza y a la cultura, quitarle la capa, digamos, política o la capa religiosa, y que sea una intelectualidad y una cultura y una educación independiente. Y de ahí surge inicialmente la institución libre de enseñanza, y sobre todo ya enfocado a la investigación con la idea muy moderna, y ya es en 1907, de que la investigación en España se europeice, de que los jóvenes investigadores salgan del país, conozcan lo que hay en Europa y en otras partes del mundo, y regresen al país, y quieren y desarrollen una ciencia, una educación, una cultura independiente y poderosa. La Junta de Ampliación de Estudios se complementa en 1931 con lo que se llama la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, que básicamente es la parte tecnológica, sería una institución que trata de establecer la conexión entre la investigación y la aplicación tecnológica en la sociedad para el desarrollo del bienestar social. En 1938, con el franquismo, se disuelve la Junta de Ampliación de Estudios y se crea lo que se llama el Instituto de España, que es una institución interintermedia, hasta que finalmente, en 1939, se crea el CSIC, y el CSIC se crea sobre el fundamento, la estructura que se había creado principalmente de la Junta de Ampliación de Estudios y la Fundación Nacional para las Investigaciones Científicas y Ensayos, la tecnología, incluyendo todos los institutos y todos los centros que se habían abierto o fundado desde estos 39 años anteriores. Y hemos de decir que, de hecho, en la época de la Junta de 1937 al 1938, hay en Granada uno de los centros que se funda en aquella época, en 1932, ella es de la época de la Junta, que es la Escuela de Estudios Árabes. Los demás centros son ya más modernos, son propiamente parte del CSIC. Un par de transparencia nada más. El CSIC en la actualidad cuenta, estos son números de 2013, con 123 centros, de los cuales son centros propios, 75, y el resto son centros mixtos, congestionados con universidades, las comunidades autónomas y con otros organismos. En Andalucía tenemos 23 de esos 123 centros, y en Granada tenemos 5, que son los que ha mencionado a Pepe hace un momento. El CSIC tiene unos 11.500 trabajadores en la actualidad, de los cuales el 38% son científicos, y ahí se incluye el personal científico estable y los doctores con contratos temporales, 53% técnicos y un 9% de personal de administración. También nos ha tocado, por supuesto, la crisis, y aquí tenéis cómo ha evolucionado el personal desde algo más de 14.000 en el año 2009, en el 2010, en la actualidad que andamos con un poquito más de 11.000 personas, y igualmente el presupuesto que ha pasado de unos 860 millones de euros a unos 680 millones de euros en los últimos años de la crisis. Aunque el CSIC contiene, o este 38% de científicos, suponen el 6% de los científicos españoles, de los personales que hacen investigación en España, el resto, la mayoría, están en la universidad, no todos, damos cuenta, digamos, del 20% de la producción científica española. Y esa producción científica se desarrolla en ocho grandes áreas de investigación, que son las oficiales del CSIC, que son Humanidades y Ciencias Sociales, Biología y Biomedicina, Recursos Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnologías Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ciencia y Tecnología Químicas. A continuación, vamos a tener charlas, breves charlas de unos pocos minutos, del orden de 15 minutos o así, porque somos muchos, somos cinco, y de los distintos cinco centros que del CSIC hay en Granada, y los conferenciantes son todos, no voy a hacer una pequeña introducción de cada uno, pero son todos gente con un gran currículum muy amplio, en investigación, en divulgación, en enseñanza, con premios muy internacionales, con colaboraciones internacionales desde hace muchísimos años, y son todos unos grandes representantes de las distintas áreas de lo que es la investigación en el CSIC de calidad. Vamos a comenzar con Astrofísica, Emilio Alfaro Navarro, que es investigador científico del CSIC, a Emilio lo conocéis todos porque es el que lleva organizando este ciclo de conferencias Lucas Sala desde hace 20 años, 18 años. Emilio se licenció en física en Sevilla, hizo el doctorado en Granada, aquí en este centro, en Astrofísica, y hizo su investigación como investigador joven postdoctoral en Suiza, fue en Berna era, en Basilea. Ha sido profesor de la Universidad de Cádiz y ha dado clases de máster y doctorado en la Universidad de Granada durante varias décadas, 20 años. Es miembro fundador y ha sido presidente, el anterior presidente de la Sociedad Española de Astronomía, y lo carceliza una ávida a esta curiosidad intelectual que desarrolla en esta área de investigación, de la enseñanza y de la divulgación. Es un gran divulgador, ha dado charlas en todos sitios en España y en otros países, en México y en otros países. Adelante, Emilio. Se me oye bien. Buenas tardes, pues como ya quiero agradecerle a Enrique la amable presentación que me ha hecho y como ya decía él también, la mayoría de los que estamos aquí quizá ya nos conozcamos de las charlas durante estos 18 años que íbamos los últimos jueves de cada mes y que como ya sabéis se llaman pues charlas Lucas Lara en honor de un compañero, un entrañable compañero también que se nos fue hace unos cuantos años. Bueno, hoy celebramos el 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya veis que se le pueden adjudicar pues diferentes orígenes. Estos son las cosas interesantes, nunca son perfectamente definidas, sino que tienen una historia un poquito más, como diría yo, las familias nobles siempre hay un cadáver en la despensa. Y en este caso quería decir que la astronomía en el Consejo es algo más joven. De hecho, el año que viene cumplimos 40 años. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas a finales del año 75 hizo una apuesta, que tenía una parte arriesgada pero otra parte era bastante sentido común, que fue el apoyar la creación de dos centros, uno de ellos propio y otro de ellos con una estructura un poquito más complicada que fueron el Instituto Astrofísica de Canarias y el Instituto Astrofísica de Andalucía. La idea era explotar de alguna manera la instalación en España de grandes observatorios internacionales como fueron el Observatorio del Roque de los Muchachos y el Observatorio de Caralalto en Almería. De hecho, la primera, digamos, por decirlo así, en el acta fundacional del Instituto Astrofísica de Andalucía íbamos a tener dos sedes, una aquí y otra en Almería. Las cosas que suceden al final nos quedamos solamente con la de Granada. Así que somos, digamos, gente joven. He dicho, un poquito más joven que el Consejo, es decir, la gente madura, ¿no? Digamos, no se daba de eso, maduro, son 40 años, bien. Entonces, yo con esto lo que quería era hacer un poco la introducción de lo que es la astrofísica dentro del Consejo. Hoy en día, el Consejo tiene muchos más institutos de astrofísica, no muchos más, pero cuatro o cinco más con diversas, digamos, circunstancias administrativas, pues como decía antes Enrique y algunos que son pues institutos mixtos con la universidad, otros que son institutos propios, otros que son institutos mixtos con el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, tenemos también en las universidades lo que se llaman unidades asociadas, es decir, hay todo un entramado ya de lo que es la astrofísica dentro del Consejo a partir de esos 40 años, pero sí debemos decir que sí fuimos los primeros, fuimos el primer instituto propio del Consejo que se fundó en el 75 y el año que viene cumplimos 40 años y no sé si celebraremos algo porque a lo mejor pues esperamos los 50, en fin, ya veremos a ver lo que hacemos con esa historia. Pero claro, yo estoy acostumbrado aquí a venir y a hablar, digamos, de ciencia, hablar de que nos contemos los jueves alguna historia en la que haya ciencia por medio, que es lo que la mayoría de la gente que viene aquí les gusta oír. Yo voy a empezar con una poesía. La poesía es esta que dice ¿qué es una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor, nacían, crecían y morían las estrellas. Este poema me gusta por dos razones. En primer lugar porque lo ha escrito un granadino que además de poeta fue sacerdote y ministro. Es un granadino ultramarino. Hay muchas granadas en el mundo y a este le tocó nacer en la Granada de Nicaragua, pero creo que evidentemente tiene también muchos puntos en común con nosotros. Y en segundo lugar por el último verso. nacían, crecían y morían las estrellas es quizás la definición más bonita que haya visto últimamente de lo que es la cotidianidad del universo. ¿Qué es lo que sucede en el universo todos los días? Las estrellas nacen, crecen y mueren. Eso es si dejamos aparte lo que fue la creación del universo como un todo si dejamos aparte la cosmología esa es la descripción de lo que pasa cada día. Las estrellas nacen, crecen y mueren. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a partir de estas nubes de gas que ahí podéis ver iluminadas por las propias estrellas al nacer y donde digamos esta foto es una de las fotos del Hubble de una de las fotos del telescopio espacial Hubble que cada una de ellas es por decirlo así un curso completo de astronomía. Aquí podemos estar hablando hasta una hora completa solamente con esta imagen. Esta imagen que veis aquí es lo que sería el lugar del nacimiento de las estrellas una cuna de estrellas un lugar donde estas se están formando y de hecho si vemos estas nubes porque estos están tomados en el rango óptico del espectro si vemos estas nubes porque las están iluminando las estrellas que las forman. Aquí hay una estructura que podéis ver aquí. Esto que veis aquí que son dos jets dos chorros que están saliendo de esta punta son dos chorros característicos de un proceso de formación de una estrella. Y este objeto que veis aquí que forma como una especie de arco es lo que se llama un objeto cervijaro ahora que ha venido un amigo también de México hay que decir que Guillermo Aro que fue uno de los astrónomos mexicanos más conocidos fue el que digamos nombró junto con Herbert este tipo de objeto que no es más que una eyección de una estrella recién nacida interactuando con el medio interestelar que tiene a su alrededor y produce esta especie de arco en inglés el bow shock un choque en forma de arco que lo caracteriza. Pero como ya digo esto no lo veríamos esto no lo veríamos en este rango de la luz en este rango visible si esto no estuviera lleno de estrellas y aquí estamos viendo procesos de reflexión de la luz estamos viendo procesos de ionización de la luz este es el lugar y cada vez que nace una estrella se crean dos elementos de simetría ese eje perpendicular ese es el eje de rotación de la propia estrella y otro plano que es un plano de simetría donde se forma un disco circunestelar que es donde tiene lugar la formación de los planetas este es un trabajo de un grupo precisamente de este instituto donde vieron esta es una estrella vieron cuál era el material el polvo y material frío cuando digo material frío esto podría estar a unos menos de mil grados esta estructura de aquí pero se veían también como había cavidades aquí alrededor aquí y aquí esto podía ser y se interpretó como la posible existencia de un protoplaneta girando alrededor de la estrella acretando el material y digamos limpiando esta zona de lo que aquí se ha visto este es el proceso típico de formación de la estrella lo que pasa es que hace menos de un mes quizás el telescopio ALMA que no es más que un array un sistema de 66 telescopios en Atacama ha logrado ver la mejor imagen que teníamos de un disco protoplanetario esto tiene menos de un millón de años que es una edad muy pequeña para el nacimiento de una estrella de acuerdo y lo que se ha visto hay como 7 surcos en los cuales se piensan que están barridos por la formación de 7 planetas esos 7 planetas no lo vemos evidentemente porque lo único que estamos viendo ahí es el gas y el polvo y lo que estamos viendo es que precisamente algo los está barriendo curiosamente esto de la formación de una estrella y la formación de los planetas va también muy asociado a la propia formación de los elementos que forman la vida y hay digamos interesantísimos proyectos de investigación para el estudio de cuáles son digamos los precursores de los elementos básicos los elementos de la química inorgánica básica de nuestra vida en particular tampoco hace mucho pero hace 3 meses se ha descubierto la existencia del isopropil cianida esta es digamos una molécula esta es una molécula característica de la propil cianida que se conoce de la tierra y se conoce digamos bastante bien esto es una región del centro galáctico que tiene muchísimo polvo esto es material esto es polvo principalmente polvo caliente y gas y lo que se ha encontrado en zonas de altísima densidad es que este isómero de la propil cianida que tiene una estructura con muchas más ramificaciones y que puede dar lugar con más rapidez a digamos a reacciones químicas orgánicas es también muy abundante o sea si esta es digamos un 1 esta es 0.5 la mitad cosa que no se pensaba que pudiera existir en esas grandes cantidades pero otra de las características que tiene la formación de estrellas como veíamos en la primera imagen es que no le gusta formarse solas le gusta formarse en familia le gusta formando agrupaciones esto lo podéis ver más directamente aquí esta es una foto además que fue tomada por un miembro de este instituto ahora ya no está pero estuvo hasta hace cuatro meses es un estrellas muy masivas estrellas que tienen una gran cantidad de masa estrellas que son del orden de superiores a 20 masas la del sol en la región de Carina y como podéis ver como las estrellas esta estrella que ha nacido dentro de esta nube de gas ha sido capaz de expulsar el gas que la rodeaba y dejarnos ver esta especie de geoda maravillosa con una joyita dentro dentro todavía del material del cual se ha formado pero esto nos da espectáculos maravillosos aquí ya veis como el conjunto de estrellas aquí puede haber del orden de miles a decenas de miles de estrellas han sido capaces de eliminar de remover de quitar de en medio el gas del que se formaron dando este espectáculo tan maravilloso todavía de los restos del gas donde este se ha formado y de la estructura propia aquí tenéis visto en infrarrojo este es un objeto muy masivo es difícil encontrar objetos tan masivos ahora formándose dentro de nuestra de nuestra galaxia y aquí por último quería presentar esta porque aparte de que es una foto preciosa esta se llama y así sería el nombre el título de la charla esta se llama el joyero y verdaderamente es un joyero de estrellas que podéis ver aquí maravilloso pero las estrellas además estas estrellas que se forman estos cúmulos que llamamos se estructuran dentro de las galaxias que son grandes agrupaciones formando digamos pater formando diagramas característicos como son estos brazos espirales aquí podéis ver las estrellas formándose y esto que veis aquí es la interacción del gas con las estrellas esto es el gas todavía que ha quedado que queda ionizado por las estrellas de gran masa que emiten en el ultravioleta fijaos bien que es una estructura preciosa que además tiene un grado de fractalidad tremendo cuando veis el brazo y como aparecen aquí como ramificaciones no sé si habéis visto la película esta de la isla mínima en que desde arriba se veían una gran cantidad de ramales de caños en el coto de Doña Ana que tenían una estructura fijaos bien tiene estructuras muy similares en algunos aspectos una línea central y como van apareciendo ramales formando también ángulos de este estilo esto sería en una galaxia pero que pasa en todas las galaxias que ha pasado con la historia de las galaxias como ha sido la formación estelar a lo largo de la historia del universo porque además es interesante esto porque es interesante saber si ahora mismo estamos formando más estrellas o cuando se formaron más estrellas porque los elementos químicos se desarrollan dentro de las estrellas es un producto del nacimiento estelar y el carbono es una de las fases fundamentales una fase última en la formación de elementos químicos y en la muerte de las estrellas por lo tanto si queremos estudiar qué pasa con la vida si queremos estudiar cómo se cómo se digamos ha estructurado la formación de la química orgánica que después da lugar a la vida tendríamos que saber también en qué momento tuvimos suficiente carbono en el universo no tuvimos carbono desde el primer momento en que empezamos a formar estrellas esto es algo que evidentemente por decirlo así tuvimos que pasar un cierto un cierto umbral para que hubiera suficiente carbono en el universo para formar estos elementos químicos que teníamos y hay un grupo aquí que precisamente se llama Califa y que ha estado observando con el telescopio de 3,5 metros de cara alto que ha hecho unos trabajos interesantísimos esto que veis aquí es por decirlo así un corte del universo en tiempo visto desde el telescopio espacial Hubble en este particular caso esto que veis aquí es si nos esta imagen de esta galaxia moviéndonos hacia el principio del universo moviéndonos hacia su origen ¿de acuerdo? entonces estas serían las galaxias que vemos ahora en nuestro universo local y estas serían las primeras galaxias que se formaron si uno va muy profundo aquí cuando ya estamos acercando lo que estamos viendo son precisamente como eran esas primeras galaxias que se observaron y tenemos técnicas para poder determinar la tasa de formación estelar en cada una de esas galaxias y eso es lo que esto se lo tengo que agradecer a Enrique a Enrique Pérez persona que no has hecho la introducción porque este es un diagrama que se llama el diagrama de Madó que es muy famoso y nos dice que efectivamente no siempre la tasa de formación estelar esto lo que nos dice es que se forma un sol por año y por megaparse megaparse es bien o sea de volumen sobrado por decirlo alguna vez bien entonces eso significa que al principio formábamos muy pocas estrellas pero tuvimos un momento cuando medimos aproximadamente hace dos mil millones de años de acuerdo o sea perdón hace ocho mil millones de años o sea dos mil millones de años desde el principio de la formación del universo donde tuvimos un pico de formación estelar y actualmente hemos bajado y estamos por esta zona es un esquema verdaderamente importante si queremos conocer cómo fue el principio de nuestro propio universo esto es uno de las por decirlo así de los póster de Enrique Pérez que nos dice muy bien como prototípico de lo que se puede estudiar con el programa Califa hay una cantidad de información que no voy a seguir que se ha hecho con este telescopio 3,5 metros que como ya digo fue un poco la misión de nuestro instituto el explotar esa instrumentación que nos ponían en los años 70 cuando se firmaron los acuerdos con Carl Alton y esto lo hacen esta gente que veis aquí o sea todo este grupo que estamos aquí estudiamos todo ese proceso con diferentes escalas de tamaño desde la unidad astronómica desde el pedrusco que habéis visto ahí fuera y en el cual también hemos participado en el pedrusco cuando digo eso el núcleo del cometa que todo el mundo ha conocido en estos días y lo que sería la cámara Osiris se ha estudiado ahí hasta lo que es el universo en su conjunto porque aquí tenemos también a cosmólogos que lo que hacen no es estudiar cada uno de los objetos o una gran muestra de objetos del universo sino cómo se formó el propio universo ¿de acuerdo? y lo que es interesante es que eso lo hacemos estudiando la luz analizando principalmente la luz el año que viene es el año internacional de la luz y aquí aquel señor que anda haciendo fotos y haciendo cosas raras ha hecho ya una serie de películas que se llaman Deconstruyendo la luz y donde dos actores fundamentales nos explican por qué a ver más volumen las tecnologías son ABC bueno no hemos podido ver deconstruyendo la luz porque ya me están dando prisa pero aparte de eso todos estos resultados que tenemos aquí Enrique va a arreglarme lo que siempre lo hace esto perfectamente bueno no tiene riesgo luego en el café nos traemos el café y nos traemos el café y nos traemos siempre en una de las ciudades no era simplemente eso es decir que no crea y que es una película de mucho tiempo pero lo que sí es cierto es esa frase me parece fantástica porque dice la luz siempre ha iluminado la oscuridad y en nuestro caso es evidentemente lo que hemos hecho lo que hemos hecho siempre y una de las características que también tiene este centro es que y otra de las características digamos que ha tenido este centro es que no solamente hemos hecho ciencia no solamente la hemos publicado no solamente hemos hecho los artículos sino que nos ha encantado contárselo a vosotros lo hemos hecho a través de muchísimos medios uno de ellos son esta revista que lleva también la chica aquella que está detrás del que se ríe y que se ríe de vez en cuando y que se llama Silvia Convey y que es la que organiza esto aquí tenéis por ejemplo la portada es la famosa imagen de una de las caras del cometa del cometa tan visitado y tenemos también estas charlas que se llaman Lucas Lara y que tienen lugar pues los últimos jueves de cada mes del año académico y que vienen gente de todo pelaje vienen gente curiosísima y vienen gente interesantísima yo me he encontrado en internet una en youtube viene gente rara la verdad que digamos en este de esto pero en fin yo no espero que para las próximas Boggy se nos presente aquí la verdad sería un sorpresón pero si os espero a vosotros en estas dos charlas que tenemos dentro de este mes muchas gracias por vuestra atención esto suena feo pero las preguntas al final tenemos mucha contribución entonces nos vamos a la siguiente conferenciante es Matilde Barón Ayala perdón soy una buena apuntadora eh sí 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 tú tienes feliz sí 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 alejandro enchufa el ls al que tiene película sí complicado esto ¿eh? no no lo tienes que sujetar en la mano Juanma tiene un currículum ha mandado un currículum claro entonces voy a decir más cositas nada más Juanma es sevillano de Triana eso lo digo yo es profesor de investigación del SIP desde hace ya unos pocos años ha sido es el fundador del laboratorio de estudios cristalográficos que forma parte es uno de los laboratorios que están pertenecen al Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra que os mencioné antes como uno de los centros del FESIC en Granada y Juanma está muy activo está siempre creando proyectos nuevos y y de todo tipo intelectuales educativos de divulgación de la ciencia ha hecho también ha sido fundado ha fundado la factoría de cristalización un máster internacional en cristalografía y cristalización he tenido la tengo la fortuna de ser su amigo de hace tiempo y de coincidir con él fundó creó diseñó una idea que era un programa que se llamaba del Ministerio de Educación y Ciencia para hacer algo nuevo y entonces a Juanma se le ocurrió desarrollar un proyecto para financiar ideas raras ideas de riesgo digamos proyectos de riesgo que normalmente dentro de los planes normales de financiación de proyectos son demasiado arriesgados y entonces el Ministerio hizo un pequeño un proyecto que ha durado durante desde el año 2006 o así y sigue y sigue la autoridad que se llama el proyecto de Explora divulgación científica exposiciones guiones de documentales cursos es profesor en América en Europa y Asia ha fundado la empresa triana ciencia y tecnología y tiene unos pocos premios recientemente lo han hecho de la Academia Mexicana de las Ciencias le han dado el premio Misca la medalla Misca que no sé de qué es la Sociedad Italiana Española y Suiza de Cristalografía la medalla de oro de la Sociedad Italiana Española y Suiza de Cristalografía y finalmente uno del último premio que le han dado guardísimo es que le han dado un proyecto europeo de investigación senior avanzada le han dado una importante financiación para que él desarrolle su idea libremente donde quiera y como quiera que son siempre muy interesantes gracias a ti Enrique por la presentación ¿se oye? ¿Tienes batería? es que no tienes fuente de alimentación tengo batería tengo batería bueno pero tengo tengo un alimentador yo tengo un alimentador en último caso yo creo que tengo batería bueno pues buenas tardes a todos a mí me toca hablar de la Cristalografía y esto siempre es un problema porque porque habitualmente casi nadie sabe lo que es la Cristalografía y bueno pues yo lo primero que quería pues eso hay una me gusta poner para deciros que una de las ventajas que hemos tenido los Cristalografos es que cuando jóvenes siempre hemos ligado gracias a eso a que la gente no sabe lo que es la Cristalografía porque vas preguntando y tal y tú a que te dedicas yo a la Cristalografía Cristal o qué y ya con eso esa duda ya empieza a tener un poquito de relación y poco a poco pues esa cosa se va y hay una peliculita que hemos descubierto recientemente en el que precisamente pasa eso no solamente aquí sino en todo el lado del mundo esto es Gene Stewart que está está pues eso ligando tratando de ligar con Malen Jettis que está aquí a la izquierda y le está diciendo que tiene una hija de 12 años que tiene unos unos conocimientos fantásticos está muy o sea está muy avanzada para su edad y le dice esto así ¿no? ¿no se oye? pues eso es que nadie sabe lo que es la Cristalografía habitualmente y entonces esto es el primer problema que tenemos los Cristalografos para hacer divulgación ¿no? y precisamente es muy curioso que él le dice después de esto cuando le está diciendo mi hija tiene un gran conocimiento de la Cristalografía y le dice ah pues eso está muy bien pero ¿qué es eso? y le dice pues es una cosa muy fundamental que no se enseña en los colegios está muy bien eso entonces nosotros lo que hemos este año precisamente que es el año internacional de la Cristalografía la función que hemos tenido y lo que hemos dedicado la mayor parte del tiempo muchos Cristalógrafos en todo el mundo es a precisamente a contar la Cristalografía a decirle a la gente lo interesante que es la Cristalografía y lo interesante que es para su vida cotidiana algo que no se conoce realmente es una disciplina que ha tenido pues el mayor el mayor número de premios Nobel de todas las disciplinas de la Cristalografía premios Nobel hasta 27 es absolutamente premios Nobel directos relacionados con con lo que es el el mundo de la Cristalografía de la Cristalografía que básicamente es entender usar esta tecnología como un microscopio para ver las estructuras íntimas de la materia eso es lo que por lo que los Cristalografos realmente nos pagan nos pagan para entender eso para entender cómo está la materia ordenada entonces hemos hecho pues toda una serie de exhibiciones digamos un año pues contándole a la gente que es la Cristalografía contándolo de una forma nueva que es la Cristalografía hemos hecho exposiciones hemos hecho películas por ejemplo pues cineforum vídeos de todo tipo de distintas actividades en todos los países para ahora esconder ese vídeo más en concreto hemos hecho también pues para los niños precisamente un concurso de cristalización en la escuela sí un concurso de cristalización en la escuela o sea una serie de actividades precisamente para tratar de hacer la Cristalografía un poquito más conocida y no solamente para el público en general sino también para nuestros propios colegas es decir para otros científicos que no conocen realmente cuál es lo que realmente hacemos nosotros entonces este precisamente es un lo que voy a presentar ahora es un vídeo que nos encargó la Unión Internacional de Cristalografía nosotros tenemos una Unión Internacional que está muy bien muy bien organizada desde hace mucho tiempo en el año 51 y nos encargó este vídeo lo realizó Javier Trueva con un guión mío sobre para explicar un poquito más más que para explicar para decirle a la gente la cantidad de cosas que en su vida diaria desde que te levantas hasta que te acuestas pues está relacionada con la cristalografía entonces lo voy a poner eso dura muy poquito ¡Gracias! 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 Bueno, esa es la idea la idea es transmitir a la ciudadanía que el papel de la cristografía no es sólo aquello que habitualmente entendemos que los cristales son las gemas los diamantes las piedras preciosas sino que el mundo de la cristografía es un mundo que está afectando realmente la sociedad del bienestar no tengo tiempo para desarrollarlo pero la sociedad del bienestar es decir lo que es la biomedicina la ciencia material y la electrónica están las tres grandes líneas de investigación que han procurado lo que hoy llamamos la sociedad del bienestar están directamente ligadas al desarrollo de la cristografía hubiera sido imposible sin la cristografía el tener la sociedad el mundo de vida que tenemos hoy en día esto por ejemplo es una exposición que hemos hecho aquí tenemos una serie de amigos reconoceréis algunos ahí está Matilde están por aquí una serie de amigos que esto está hecho en el paseo de los tristes ahí arriba está la alhambra entonces es una instalación una instalación interactiva en el que tenemos una pantalla táctil entonces la idea es que la gente toque donde toque pues verá que el mundo cotidiano está relacionado con la cristografía yo no lo puedo hacer aquí pero básicamente todo lo que nos rodea está relacionado con la cristografía entonces nuestra idea es poco a poco a lo largo hemos empezado este año internacional de la cristografía pero poco a poco pues ir metiendo esta nueva visión de la cristografía nueva forma de entender la cristografía para el público en general poquito a poco vamos a tratar de darle a conocer a la gente algo que es absolutamente o sea que está absolutamente relacionado con la vida cotidiana todo lo que tenemos ahí alrededor las prótesis las semiconductores la biometrización la cáscara de huevos la estabilización de los vinos tartánicos todo todo está relacionado con el mundo de los cristales en nosotros la cristografía aquí en Granada pues se hace en el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra concretamente en el laboratorio de estudios cristográficos que fundé yo y que somos toda una serie de ahora mismo como ha contado muy bien Enrique pues el el sexismo está en sus mejores momentos y entonces el equipo ha reducido pero afortunadamente gracias a los proyectos que tenemos con empresas privadas y proyectos europeos pues nos podemos mantener nosotros estamos aquí en el en Armilla este edificio un edificio excelente tenemos hemos creado lo que se llama la factoría de cristalización que precisamente la idea es esa el concepto le hemos puesto un nombre de factoría porque se trata de hacer de dar servicio a los demás de dar servicio a los demás es decir a los demás grupos de investigación a las demás empresas además laboratorios tanto nacionales como extranjeros que pudieran tener una relación con o sea que necesitan servicios de cristalografía entonces somos hemos sido hasta treinta y tantas personas ahora mismo estamos en el orden de unos veintitrés y bueno mantenemos a pesar de la crisis mantenemos la actividad adecuadamente tenemos distintos servicios tecnológicos se han desarrollado en estos años pues una serie de técnicas que yo creo que somos un laboratorio de referencia a nivel internacional y en ese sentido pues hemos yo creo que la cristalografía que se está haciendo desde desde Granada es una cristalografía probablemente líder a nivel nacional de hecho el proyecto este de la factoría de cristalización es un proyecto se llama un proyecto consolider proyecto que lideramos aquí de Granada con 100 doctores de todo de todo el país y precisamente este año se cierra y ha sido yo creo todo un éxito en en la idea de hacer una cristalografía en equipo en todo el estado el estado nacional hemos realizado en este año pues una serie de actividades que yo quería destacar pues una exposición que probablemente estará aquí en Granada dentro de poco ahora mismo es una exposición que tiene unos carteles son 14 carteles como estos que vemos aquí son carteles que son muy llamativos la idea precisamente es esa o sea estamos siempre con la misma idea de tratar de convencer a la gente que la cristalografía es mucho más allá que los minerales entonces lo que hemos hecho una serie de carteles como veis aquí son carteles muy llamativos y que lo que tratan es también de impactar de sorprender de decir bueno qué tendrá que ver los cristales con una mariposa con una cáscara de huevo o con una píldora pues ahí se le explica después a la gente poquito a poco que efectivamente hay una relación directa entre ellos entonces una serie de carteles la exposición este por ejemplo es un cartel para recordarle a la gente o para tratar de introducir a la gente la importancia de la cristalografía en la historia del arte y en la cultura es una es tremenda esa relación y además muy íntima es decir muy fundamental y también la queremos divulgar los carteles los 14 carteles van acompañados por una serie de paneles en los que se explica también el mundo de la cristalografía es decir la historia de la cristalografía y cómo contribuye la cristalografía a cada paso de la vida cotidiana no solamente la cristalografía que se está haciendo ahora mismo sino la cristalografía que se va a hacer en el futuro por ejemplo en el caso de la relación precisamente con el mundo del espacio el papel de la cristalografía en el futuro de las exposiciones de las expediciones espaciales va a ser muy importante entonces de hecho precisamente vengo ayer por la tarde llegaba de México donde vamos a hacer un curso específico sobre cristalografía en el espacio cristalografía para la ciencia del espacio porque es uno de los campos donde nos queremos los cristalógrafos introducir en nuestro laboratorio hemos llevado una serie de proyectos y de estudios que han sido un poco icónicos incluso en la cristalografía de hoy en día uno de ellos es el de los cristales gigantes de Naicas esto es un sitio maravilloso que hay en el desierto de Chihuahua en el que se descubrieron dentro de una mina una serie de geodas más que geodas son realmente espacios abiertos en las cuevas en los que esos espacios están rellenados como veis por cristales de hasta 11 metros entonces yo emprendí la investigación de estos cristales junto con un equipo de expertos en México y aquí en España pues estudiamos esto ha sido muy un estudio muy impactante desde todos puntos de vista en primer lugar porque bueno pues era un reto científico que logramos yo creo que salvar bien por lo menos construido una teoría de formación que se mantiene hasta que nuevos experimentos nuevas ideas pues posiblemente la cambien pero hasta ahora pues ha tenido un gran impacto y también lo hemos tratado de difundir y esa es la digamos la razón por la cual esta investigación se ha se ha convertido en algo realmente icónico para la cristografía y se ha explotado muchísimo durante todo este año internacional de la cristografía esta película que es una película que realizó Javier Prueba con guión mío pues es una película que lleva desde el mes de septiembre abierta al público en streaming gratis y lleva pues unos 6.000 descargas en México y en España nada más no tengo los números de otros países y se está proyectando en muchísimos sitios es decir realmente es una yo creo que ha sido un gran un gran una gran contribución desde la cristografía española y desde Granada el que se haya hecho estos estudios otra cosa que hemos hecho aquí en Granada y que ha tenido también impacto en todo el mundo es la cristalización de proteínas la cristalización de proteínas es muy interesante porque hoy en día o sea si queremos entender la vida a nivel molecular o si queremos fabricar nuevos fármacos o si queremos desarrollar nuevas proyectos en biomedicina es crítico el conocer la estructura de esas proteínas y para conocer la estructura de las proteínas no es o sea es requerimiento sine qua non el cristalizarla cristalizarla es muy difícil y nosotros hemos desarrollado una tecnología que es la contradifusión que es una tecnología que se puede usar aquí en tierra pero también en el espacio y entonces en el espacio desarrollamos un aparato que está aquí se llama la Granada Cristalization Facility que es el aparato de cristalización de proteínas más usado hasta ahora lo hemos esto lo hemos voy a pasar aquí lo hemos se vendió toda esa tecnología a Japón también en la Agencia Espacial Europea la ha utilizado muchísimo y hace unos días pues desde NASA la están utilizando para hacer cristales de grandes dimensiones para difracción de neutrones y es una tecnología pero nosotros estamos muy contentos de que desde aquí de Granada pues se haya desarrollado se haya desarrollado y se haya impactado es una tecnología que hoy en día se utiliza en muchísimos laboratorios del mundo con eso se hacen cristales de muchas proteínas distintas no si se recordáis yo creo que tuvo un interés mucho interés mucha importancia para Granada la visita de los astronautas de la misión STS-78 y eso fue estaba relacionado precisamente con los experimentos que nosotros desarrollamos aquí en Granada y que volaron en esa misión entonces gracias a eso pues Pedro Duque que lo veis aquí con nuestra caja esta caja rojita que hay naranja esa caja es la GCF ahí la está metiendo dentro está esperando para meterla dentro de su localización y entonces eso yo creo que tuvo un impacto muy importante aquí en Granada según me decían desde el punto de vista turístico incluso yo voy a ya está yo voy a dejar de quedarlo aquí yo creo que después si queréis preguntarme pues me preguntáis lo que queráis queda un poco complicado en 12 minutos tratar de explicaros lo que es la grisografía y qué es lo que hacemos aquí pero bueno yo creo que lo dejamos así ¿vale? 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 que ayudamos y en esta segunda parte tenemos tres contribuciones comenzamos con Mario Delgado Mora Mario es profesor de investigación del CSIC de hecho fue desde 2009 fue el profesor el más joven profesor de investigación del CSIC él se licenció en biología en la competencia de Madrid y hizo el doctorado en inmunología ha sido profesor ayudante y asociado en la competencia de Madrid y simultáneamente era profesor visitante de la Universidad de Rutgers en el estado de Nueva Jersey desde 2003 pertenece al CSIC primero como investigador como científico titular y desde 2009 como profesor y desde primera de este año va a ser el director del Instituto de Parasitología y Biomedicina de López Neila uno de los cinco centros del CSIC en Granada su especialidad es se desarrolla en el cambio de la inmunología autoinmunidad y neuroinmunología no voy a decir la enorme cantidad de publicaciones y con citas de éxito que tiene pero sí mencionaré que tiene siete patentes de uso de las cuales cuatro han generado ensayos clínicos cuando oímos por televisión que parece que los científicos han desarrollado una medicina para curar no sé qué no sé cuánto y luego se olvidan durante no sé cuántos años hasta que realmente aquello funciona o no funciona es que porque en medio están los ensayos clínicos son una fase crítica y difícil él ha desarrollado cuatro es un conferenciante nacional internacional y ha recibido entre otros tres premios como el de joven investigador en biomedicina en la Complutense de Madrid el premio Ramón y Cajade en biomedicina y recientemente el premio Víctor Muth que también es otro premio internacional asociado con biomedicina Mario es un un motente un poderoso motor de la bicicleta de montaña hace creo que has hecho cuántas veces ha hecho el circuito de 100 kilómetros que hay por Sierra Nevada un par de veces no, no, muchas y le encanta también utilizar su kayak en la playa de Granada gracias Marta gracias Enrique bueno, se nota que es mi primo, ¿no? no es real es mi primo bueno, creo que después de más de 100 conferencias que he dado en todo el mundo creo que me enfrento a una de las más difíciles Matilde me pidió que contara lo que era la autoinmunidad y lo que hacíamos en este campo en 12 minutos algo que tardamos hemos tardado más de 12 décadas en empezar a entender y tardamos como 12 horas en explicar en los máster de la universidad pero voy a tratar de ver cómo os cuento esta parte voy a empezar con tres fotografías una de un sitio y dos de dos mujeres ¿vale? el sitio es donde trabajamos el centro que dirijo que es el Instituto de Parasitología y Biomedicina aunque en la fotografía no aparece pero ahí hay 120 personas 140 dependiendo de los años dedicados a comprender por qué nuestro sistema inmunológico a veces se vuelve loco y nos ataca porque cómo los agentes infecciosos entran cómo podemos combatirlos diagnosticar etcétera ¿vale? entonces ahí con nuestra pequeña labor estamos tratando de comprender todo este tipo de aspectos de la inmunología aunque luego hay otras ramas del Instituto que también estamos viendo como neuro enfermedades neurodegenerativas cáncer etcétera pero sería la principal misión del Instituto es comprender enfermedades infecciosas y autoinmunes esta la conocéis ¿no? por desgracia apareció en las noticias como el primer brote fuera de África de ébola nos enseñó varias cosas realmente nos confirmó varias cosas primero que nuestro sistema inmunológico a la hora de la evolución ha ido adquiriendo una capacidad de responder frente a casi todo incluso infecciones o patógenos con los que nunca nos habíamos encontrado como el ébola ¿no? también nos confirmó que tenemos que estar preparados al menos desde el punto de vista científico para comprender estas enfermedades esto ya no hay enfermedades del tercer mundo cruzan la frontera rápidamente incluso viéndolo de un punto de vista egoísta si consideramos o nuestros políticos políticos consideran que esto es una historia de África de repente no la encontramos en casa y hay que estar preparados y nos ha demostrado que no estábamos tan preparados no sabíamos mucho de estos agentes y de hecho en el instituto trabajamos con enfermedades tropicales que se consideran enfermedades olvidadas que son principalmente de Sudáfrica perdón de África y de Sudamérica y que están cruzando la frontera y realmente tenemos que estar preparados ¿vale? como os decía realmente nos enseñó que nuestro sistema inmunológico ha evolucionado a responder frente a todo es decir tenemos un sistema de defensa muy profesional ¿vale? y esto está relacionado con la siguiente diapositiva es esta mujer probablemente no la conozcáis pero es Helen Keller que fue una activista americana del siglo pasado del principio del siglo pasado que en uno de sus libros nos dijo que el mayor resultado de la educación es la tolerancia ella luchaba por el reconocimiento de las personas ciegas para intentar estar integradas evidentemente a día de hoy es imposible entender nuestra sociedad sin aplicar este concepto si no nos toleramos es imposible vivir con ello bueno pues desde el punto de vista inmunológico es todavía mucho más importante para nuestra supervivencia imaginaros tener un sistema de defensa totalmente diseñado para localizar neutralizar pero sin atacar a lo propio eso realmente ha sido uno de los grandes retos del sistema de los inmunólogos comprender por qué eso en la mayoría de los casos solamente en algunos casos ocurría como son en el caso de las enfermedades autoinmunes como su nombre indica es un ataque de nuestro sistema de defensa contra nuestros tejidos imaginaros si nuestro ejercito de repente decidiera atacarnos porque no nos reconoce como ciudadanos españoles y cree que somos por ejemplo terroristas sería un problema gordo pues eso es lo que ocurre con las enfermedades autoinmunes simplemente varios conceptos para que comprendáis cómo funcionan las enfermedades autoinmunes esto es lo que ocurre por ejemplo cuando sufrimos una herida con un clavo entran bacterias y en el 99% de los casos lo que ocurre es que nuestro sistema innato de defensa lo neutraliza llegan macrófagos o neutrófilos fagocitan esas bacterias y generalmente termina ahí la historia lo que se llama resolución de la inflamación en la mayoría de los casos ocurre esto esto es un esquema anterior un poquito más esquematizado con algunos elementos más tendremos el patógeno entrando ya puede ser un virus una bacteria un parásito entrando a través de la piel y este es el proceso que os hemos dado anteriormente se neutraliza en la mayoría de los casos pero parte de la función del sistema inmunológico es que estas células que aparecen aquí que son las células dendríticas que sus siglas son células presentadoras antígeno captan el patógeno y se lo presentan a nuestros linfocitos T nuestras células blancas ¿para qué? para montar una respuesta en el caso de que si este patógeno se disemina y pasa más allá de este sitio y entra en torrente sanguíneo y en otros sitios lo podamos neutralizar con lo cual se monta una respuesta principalmente mediada por estas células que se llaman TH que viene del término T-helper T colaboradoras que lo que van a hacer es además colaborar con los linfocitos B para producir anticuerpos si recordáis de las noticias con lo de Teresa Romero muchas veces nos decían los periodistas a veces más acertado o menos acertadamente que estábamos pendientes y los anticuerpos neutralizaban esos virus pues realmente esta es la función que tienen este sistema inmunológico lo importante de todo esto es que además se crea memoria ahí está la base de las vacunas y ahí es donde estamos trabajando a veces con eso el problema ocurre cuando ¿qué pasa si estos patógenos se parecen a algo que tenemos nuestro? una célula pancreática una célula nerviosa una célula de nuestras articulaciones en el caso de la artritis nuestro sistema inmunológico no tiene capacidad de reconocer uno u otro es decir se activaría de la misma forma y lo atacaría de la misma forma que si fuera un patógeno ¿por qué ocurre esto? realmente es porque se produce un daño en el tejido que aparecen nuevos antígenos que es lo que contra lo que reaccionan nuestros linfocitos nuestro sistema de defensa y algo que estaba por ejemplo escondido en nuestro tejido al destruirse por una inflamación crónica aparece y lo encuentra como nuevo y entonces lo ataca y entonces se crea una reacción contra eso igualmente a veces en un ambiente inflamatorio crónico nuestras moléculas se modifican por procesos oxidativos cambian su cara y de repente aparecen como extrañas para nuestro sistema inmunológico y lo vuelven a atacar ¿vale? y estos son parte de los mecanismos que se entienden por qué nuestro sistema inmunológico de repente se equivoca y ataca a nuestros propios tejidos que es la base de las enfermedades autoinmunes ¿y cómo frecuente es esto? bueno pues todo está basado en esta teoría y es que la evolución nos ha dotado de un sistema inmunológico que es capaz de generar estas células T de reconocer 10 elevado a 14 diferentes moléculas para que sean un poco más sorprendentes todos estos ceros es decir 100 billones de combinaciones posibles es decir estamos protegidos contra prácticamente todo lo que existe y hasta lo que no existe teóricamente ¿vale? lo más interesante es que al menos el 50% de todos esos clones reconocen también lo propio parcialmente o totalmente ¿vale? es decir tenemos nuestras células en principio podrían reconocer lo propio afortunadamente para nosotros o para la mayoría de nosotros tenemos en el timo que es una glándula que tenemos encima del corazón es como si fuera la academia militar les enseñan las células linfoides que se están produciendo qué atacar y qué no atacar de tal forma que aquellas células que pasan en su educación por este timo y tienen una alta afinidad por lo propio son eliminadas ¿vale? pero para no estar demasiado comprometido frente a los patógenos y tener ese abanico amplio de respuesta algunas que tienen una actividad una afinidad intermedia de una forma intermedia nuestros tejidos se las deja pasar porque tenemos mecanismos de tolerancia y hay un poco incidio periféricos ¿vale? este es el caso que ocurre en una enfermedad autoinmune este es el caso de la esclerosis múltiple pero es exactamente igual para el resto de enfermedades autoinmunes casi 100 enfermedades autoinmunes el escenario es diferente pero los actuales son los mismos aquí teníamos el patógeno llegando la célula presentadora de antígenos se activa las células las células TH1 y TGP17 principalmente el organio linfático muchos de vosotros a lo mejor habéis sentido os tocan los ganglios para ver si tenéis inflamación o infección es donde se produce la mayoría de las reacciones el problema ocurre cuando esto como os he dicho antes se parece a un componente de la vaina de mielina la vaina que cubre los nervios pues la ataca porque no distingue entre el patógeno y nuestros propios tejidos y se produce la clásica respuesta autoinmune en este caso contra la vaina de mielina y se produce esclerosis múltiple afortunadamente como os he dicho para la mayoría de nosotros tenemos células que controlan este proceso están cuidando de que nuestro sistema inmunológico no nos ataque son las células terguladoras células TH2 nos gusta llamarlos cascos azules del sistema inmunológico están pendientes de que si hay alguna célula autoreactiva que se escape sea neutralizada con lo cual en la mayoría de los casos tenemos este balance entre células terguladoras células autoreactivas citoquinas o factores antiinflamatorios frente a problemas inflamatorios que ocurre en esas enfermedades autoinmunes que esto desaparece se pierde ese control esos cascos azules desaparecen porque funcionan mal o están en menor entonces se produce este desbalance hacia un ambiente inflamatorio y autoreactivo ¿vale? es decir a ver en resumen tratando de simplificar esto ya que estamos en la casa de las estrellas utilizando el símil este de la guerra de las galaxias es decir por un lado tendríamos esta alianza de los Jedi que los consideramos buenos y estas que se han pasado al lado oscuro en su momento son buenas es decir necesitamos para que nos defiendan frente a virus bacterias patógenos etcétera pero desde el punto de vista inmunológico se han pasado al lado oscuro y ahí hay que controlarlas ¿vale? entonces tendríamos este desbalance hacia este lado ¿vale? en fin los últimos donde tenemos prácticamente todos los tejidos y células del sistema de nuestro organismo son susceptibles de ser atacadas por nuestro sistema inmunológico aquí hay una lista de las principales enfermedades autoinmunes se conocen más de 80 la incidencia está entre el 7 y el 8% de la población mundial pero esto depende de cada tipo o de cada población ¿vale? porque por ejemplo en el caso de la mujer estas enfermedades tratan muy injustamente a la mujer es decir esta es la incidencia de enfermedades autoinmunes en el caso de la mujer comparado con el hombre nada de igualdad veis que principalmente sobre todo las enfermedades más graves autoinmunes tienen mayor prevalencia en la mujer si hablamos geográficamente los países vamos a llamar del primer mundo y sobre todo los del norte tienen más incidencia por ejemplo que en África que mueren de otras cosas pero esta incidencia puede variar dependiendo de la población y de donde nos encontramos pero sobre todo la incidencia está incrementándose más y podemos hablar ya del 20% si consideramos que muchas enfermedades hasta ahora no consideran autoinmunes como la aterosclerosis fibromialgia parkinson alzheimer la fatiga crónica tienen componentes autoinmunes muy potentes y tienen los mismos es decir esto sería el esquema de varias enfermedades autoinmunes esclerosis múltiple enfermedad de grace que afecta al tiroides la diabetes tipo 1 que afecta o infantil que afecta al páncreas la tiromenotoide es decir son quizás las más prevalentes pero esto lo pongo porque realmente los escenarios de nuevo son diferentes pero los actores son iguales células autoreactivas que atacan nuestros propios tejidos y una pérdida de tolerancia que os he contado anteriormente este es un esquema clásico que se utiliza en muchísimas conferencias y libros y es que trata de explicar las causas de la autoinmunidad es decir en primer lugar tenemos una susceptibilidad genética es decir solamente hay una ligación es decir ciertas familias o ciertos individuos pueden sufrirla pero esto no te garantiza el que vayas a sufrirla es decir necesitas la interacción de otros factores ambientales y aquí indican desregulación del sistema inmunológico para que aparezca esta enfermedad autoinmune justamente en la intersección a mí no me gusta demasiado este esquema a mí me gusta más hablar de este esquema de nuevo tenemos la genética que no podemos obviarla y luego tenemos factores ambientales y factores endógenos en el instituto hay varios grupos que están tratando de identificar qué factores nos predisponen a sufrir enfermedad autoinmune pero puede ocurrir esto como por ejemplo en el caso de la diabetes tipo 1 es decir como dice este niño dice mi padre y yo tenemos diabetes tipo 1 es decir se ha transmitido de padre a hijo pero se puede dar el caso de que dos hermanas gemelas una la tenga y otra no con lo cual la base genética nada más que explica como el 33% de la afección de la enfermedad con lo cual tiene que haber otras cosas ¿vale? factores ambientales que influyen medicamentos toxinas pesticidas metales pesados el tabaco es uno de los factores que más predispone a sufrir el estrés evidentemente los patógenos que disparan todo el proceso y por ejemplo en el caso de celíacos el gluten es decir si evitamos el gluten evitamos sufrir enfermedad celíaca por otro lado tenemos factores endógenos la obesidad es un factor endógeno importante mujeres que entran en que se quedan embarazadas en algunas enfermedades sufren una mejoría pero en otras se empeoran pero las que sufren mejoría después empeoran después del nacimiento a veces deficiencias alimentarias por ejemplo vitamina D3 o exposición al sol deficiente países nórdicos que no tienen exposición al sol o la nueva incidencia en niños que no juegan en la calle es algo indicativo de que el sol y la vitamina D3 está implicada y la vitamina D3 es una vitamina implicada en inmunosupresión y control de la enfermedad de la inmune es decir de nuevo la idea es que la parte genética no la podemos modificar demasiado pero esto quizás sí podemos modificarlo a la hora de prevenir la enfermedad por lo cual nosotros como investigadores lo que tratamos es de encontrar algo que nos permita modificar esta situación de autoinmunidad hacia esta de control homeostático es decir cambiar o encontrar este factor estrella que nos permita modificar este desbalance hacia un balance y cuando hablo de balance es importante porque tampoco nos podemos pasar hacia el otro lado es decir hablamos de balance del sistema inmunológico como un estado óptimo de efectividad porque aquí tenemos las enfermedades autoinmunes es decir es realmente una sobre reacción del sistema inmunológico frente a un insulto interno tendríamos enfermedades por ejemplo alérgicas si el insulto o la amenaza es externa pero si nos pasamos hacia el otro lado tendríamos cáncer ó infecciones es decir tendríamos inmunosupresión generalizada con lo cual hay que recordar lo importante es encontrar ese balance del sistema inmunológico que hemos hablado anteriormente la mayoría de los científicos que trabajamos en este tema trabajamos en el concepto de que puesto que esto es clave para nuestra homestasis y en muchos de los casos para nuestra supervivencia o como mínimo el bienestar factores endógenos en el sistema inmunológico deberían estar implicados en este balance y de hecho hay muchos investigadores trabajando en ese caso de hecho muchos de los tratamientos de enfermedades autoinmunes están enfocados en neutralizar alguna de estas citoquinas antiinflamatorias perdón proinflamatorias como los antitenefe alfa metrotexato antiinflamatorios etcétera nosotros hemos tratado de enfocar este punto desde un punto de vista diferente y es que el sistema inmunológico no solamente está controlado por componerte del sistema inmunológico sino que hay otros factores hormonales endocrinos nerviosos que podían estar controlando el sistema inmunológico y todo esto está basado en la comunicación bidireccional que existe por ejemplo el sistema nervioso o neuroendocrino con el sistema inmunológico y esta comunicación bidireccional está basada en un lenguaje bioquímico común es decir lo mismo que por ejemplo cuando sufrimos una ¿cuánto me queda? bueno lo mismo que tenemos una reaccionamos con fiebre pérdida de apetito etcétera cuando tenemos una infección el estrés nos está afectando de tal forma que se produce una inmunosupresión generalizada y aquí tendríamos los glucocorticoides ¿vale? esto es un poquito más complicado pero no solamente glucocorticoides sino muchos factores que están controlados por el sistema endocrino y nervioso están controlados en el sistema inmunológico es decir el concepto es que el sistema inmunológico no es independiente depende de otros factores ¿vale? nosotros trabajamos o descubrimos esto es decir que las células del sistema inmunológico están produciendo neuropéctidos los neuropéctidos son factores que tradicionalmente están producidos por el sistema nervioso en la transmisión nerviosa están controlando vasodilatación apetito etcétera nosotros encontramos que realmente estaban produciendo regulaciones en el sistema inmunológico con lo cual nuestra herramienta en el laboratorio aparte de trabajos in vitro lo que trabajamos es con modelos animales que es lo que nos permite llegar a la clínica y establecer que compuesto o ofrecer a los médicos este compuesto es atractivo para que tratéis tal enfermedad autoinmune en este caso utilizamos cepas de ratón genéticamente susceptibles en el que metemos una bacteria con el autoantígeno y lo tratamos en este caso con un péptido que hayamos descubierto producido por el sistema inmunológico que es un neuropéptido que es el BIP que está implicado principalmente en vasodilatación y no tenía que ver nada con el sistema inmunológico como veis aquí el tratamiento con BIP en estos ratones reduce la inflamación típica de la artritis evita la destrucción del hueso de las articulaciones etcétera si nos vamos a la esclerosis múltiple utilizando otro modelo preclínico igual la inyección del neuropéptido en este punto evita el brote de la enfermedad si nos un poco para que entendáis esto os he puesto aquí unos vídeos estos serían ratones con esclerosis múltiple no sé cómo cómo sería ya veis que bueno tiene la clásica los clásicos síntomas que tendría un enfermo de esclerosis múltiple que ya está en silla de ruedas está arrastrando las patas la cola está abajo etcétera cuando tratamos estos ratones con el neuropéptido veis el cambio es decir hay un cambio significativo en el desarrollo de la enfermedad y esto es porque ocurre porque se produce una regeneración o se evita que se produzcan las placas típicas de la esclerosis múltiple bueno pues esto es igual para el resto de las enfermedades autoinmunes estos son los mecanismos que hemos descubierto lo importante de todo esto es que estos neuropéptidos actúan a varios niveles no solamente a nivel de un solo de un solo factor como habíamos habíamos descrito con otros con otros agentes el mensaje que quiero mandar realmente es que realmente los neuropéptidos están educando nuestro sistema inmune a ser tolerante hay muchas cosas que bajan la inflamación hay muchas cosas que inmunosuprimen pero que realmente convirtamos esto es decir generemos células trianguladoras para educar nuestro sistema inmunológico no hay tantos de hecho esto lo hemos trasladado a clínica y por ejemplo en pacientes con sarcoidosis que es una enfermedad autoinmune que afecta precisamente al pulmón y te evita tener una vida normal en pacientes en que administrábamos VIP este neuropéptido por inhalación ellos mismos lo podían hacer se producía una bajada en uno de los componentes principales los TNF alfa en estos pacientes principalmente es crítico para estos pacientes que estaban muy críticos no tenían ningún tipo de tratamiento veis que bajan los niveles TNF alfa en la barra gris hasta niveles casi normales y algo muy importante es que estas células trianguladoras que eran las buenas las que estaban con los Jedi subían se recuperaban y llegaban a niveles más o menos normales del 7-8% eso es bastante importante y son los únicos tratamientos que se han visto que actúan en ese sentido porque esto es importante se sabe que para cualquier enfermedad sabemos la etiología es decir la causa luego hay mecanismo patogénico se producen los síntomas el diagnóstico y después se produce el tratamiento la mayoría de los tratamientos van en este sentido evitar síntomas y mecanismos patogénicos la historia es esta es decir en la enfermedad de timones tenemos este ambiente que es un ambiente en principio que está estresado con una oportunidad de enfermedad si consiguiéramos reducir esto al mínimo y sabemos que los genes no los podemos cambiar es decir eso lo hemos heredado y no lo podríamos cambiar o difícil de manipular si reducimos ambas cosas tabaco buena alimentación un estado saludable etcétera esto se reduciría al mínimo aún sabiendo que somos susceptibles de sufrir la enfermedad y recordando lo que os he contado antes y esto lo que trato de enlazar con la siguiente charla que es estrés en plantas el estrés nos está controlando y determina que nuestra respuesta inmunológica dependa de lo que estamos recibiendo todos sabemos que el estrés es importante para muchísimas enfermedades especialmente para enfermedades inmunológicas y actúa a todos los niveles es decir no sé este es el caso que el estrés al final no actúa a todos los niveles pero tenemos que pensar esto es decir los estímulos de estrés los vamos a tener cómo respondamos a ellos es lo que nos va a condicionar es decir el estrés de hecho yo creo que Maltide nos va a contar que es bueno y para mayores animales el estrés agudo es bueno nos ayuda a mejorar el estrés crónico y cómo respondemos a él es el que nos hace realmente tener problemas yo siempre vivo con esta idea es decir lo que se llama los cuatro cuadrantes de la vida es decir respetar a los demás el medio ambiente tu mente el ejercicio etcétera se considera que un solo pensamiento positivo regula es decir induce la expresión de 40 genes buenos para la salud imaginaros si ese pensamiento positivo lo llevamos a la práctica eso se multiplica pensar en ello y siempre el estrés relativo hay todavía gente que todavía tiene más estrés que nosotros imaginaos este pez como dice y tú crees que tu vida tenía más estrés está en esa batidora y hablando de peces no solamente nosotros tenemos estrés prácticamente toda la escala filogenética desde los perros aves moscas incluso las bacterias los patógenos se estresan y responden al estrés ¿vale? lo cual ellos aprenden y si no aprenden a soportar ese estrés sucumben como nos pasa a nosotros de una manera y hablando de estrés incluso las plantas tienen estrés ¿vale? y ahora Matilde nos va a contar cómo las plantas resisten ese estrés o cómo aprenden de él gracias perdón por haberme pasado pero lo has hecho muy bien no se apagó nada ¿dónde me lo pongo? aquí la siguiente contribución viene a cargo de Matilde Barón Ayala Matilde es investigadora científica del PSIC en la actualidad es directora de la estación experimental de Saidi una de los cinco centros de la Universidad de Granada ella se licenció y hizo su doctorado en biología por la Universidad de Granada ¿cuál es el láser? ¿cuál es el láser? ¿con esto puedo pasar? no vale Matilde es miembro fundador del colecto del biólogo es especialista en la comisión de áreas de ciencias agraria del PSIC recuerden las ocho áreas principales de investigación del PSIC en agraria en la segunda parte de la comisión fui miembro de la comisión en la comisión anterior en la actualidad está en el comité de ética del PSIC y en la comisión del parque de las ciencias en calidad de representante del PSIC Matilde también está caracterizada como todos los investigadores por una curiosidad intelectual que desarrolla como investigadora siendo un poco traviesa con las plantas como dando gracias también como profesora y como divulgadora pues muchas gracias ayer cuando presentaba esta conferencia en el parque de la ciencia citaba una frase de Woody Allen en la película del dormilón decía los científicos esos señores que van vestidos con trajes de chevió despanzurran ranas y disfrutan de becas bueno además de señores hay señoras y además de despanzurrar ranas pues cristalizamos estudiamos las estrellas y bueno incluso nos dedicamos a trabajar en el estrés vegetal el estrés vegetal dentro del área de ciencias agraria y del consejo es un área bastante grande y para que os hagáis una idea en la estación experimental del Zaidín en el departamento de bioquímica es una de las líneas de investigación principales pero aunque Mario me ha hecho una introducción excelente al concepto de estrés yo creo que todavía puede resultar exótico que las plantas se estresen bueno pero resultará menos exótico si os cuento que los factores de estrés vegetal es cualquier condición desfavorable para el crecimiento o el desarrollo de un organismo vegetal y que puede bloquear su metabolismo concepto que también sería válido para la mayoría de nosotros y que hablamos de estrés vegetal para referirnos a una amplia gama de factores negativos biológicos y ambientales a las que las plantas y los cultivos están sujetos diariamente pues factores de estrés vegetal son la sequía las temperaturas extremas las malas hierbas las plagas de insectos y nosotros trabajamos en concreto en patógenos vegetales pues hay una amplia gama de patógenos parecido a los que nos infectan a nosotros virus, bacterias, hongos que causan infecciones y que son los que conocemos como factores de estrés bióticos para la planta y como ya vais sospechando el estrés vegetal y el humano pueden tener muchísimas cosas en común Mario lo ha adelantado todos los organismos pueden sufrir de estrés aunque la forma en que lo experimente dependen de su grado de complejidad es decir, no es lo mismo una bacteria sufriendo estrés uno de los ratones de Mario o cualquiera de nosotros siempre se produce estrés cuando los límites de tolerancia de un organismo se exceden y la capacidad adaptativa todos estamos adaptados a un determinado tipo de ambiente se ve desbordada el estrés aparece en estos casos y su consecuencia puede ser leve pues una enfermedad una reacción negativa pero en otros casos puede ser un daño permanente incluso la muerte como luego veremos y muy importante el estrés es una cuestión de dosis y de tiempo como decía Paracelso todo es veneno depende de la cantidad no es lo mismo el cobre que forma parte de una de nuestras enzimas que el cobre que en el desastre de Alcoyar inunda parte del Parque Nacional de Doñana y se carga casi toda la vegetación circundante y luego el estrés es una cuestión de tiempo es decir un factor de estrés que es de baja intensidad pero dura mucho tiempo puede también tener resultados bastante espectaculares bueno cada vez se ve se ve más que el estrés que sufrimos tiene un impacto que puede ser heredable os pongo una publicación de hace muy poco tiempo en la que se puede ver se sabía que los efectos negativos del estrés lo podemos pasar a las siguientes generaciones pero este estudio reciente dice que incluso los efectos beneficiosos del estrés pueden pasarse a las siguientes generaciones y estos son también ratoncillos a los que se ha se le ha sometido a un ambiente cambiante y estresante y luego cuando han tenido crías se ha visto que estas crías tienen mayor flexibilidad a la hora de reaccionar entre su medio ambiente que a la hora de elegir pueden elegir lo que es más ventajoso para ellas esto se debe a cambios epigenéticos lo que es la epigenética yo creo que necesitaríamos otro seminario y otra persona para que pudiera explicaroslo bien bueno pues aquí veis un resumen de los factores naturales de estrés el hombre es un gran factor de estrés para las plantas y para nuestros cultivos yo a mí hay un caso por mi germano Filia que me gusta mucho citar que es la lluvia ácida en la selva negra la selva negra recibe su nombre por lo tupida que es sin embargo hay zonas de la selva negra debido a la lluvia ácida de las industrias circundantes que se ha transformado prácticamente en un bosque con aspecto de quemado y insistir en que el cambio climático es el factor de estrés vegetal XL puede ser la suma de todo y bueno pues como tema de adaptación de una planta o de nosotros mismos a un ambiente que no es estresante el director de la escuela de estudios árabes en un viaje en tren desde Sevilla me ofreció un ejemplo bastante bonito esto y son fotos únicas que no se pueden enseñar siempre pues es una réplica de la alhambra en Arabia Saudí bien pues claro cuando ellos fueron allí a asesorar los expertos en jardines de la escuela de estudios árabes uno de los problemas que se le presentó es sustituir los mirtos los mirtos se sustituyeron que están adaptados a un clima como es el granadino se sustituyeron por una planta australiana dodonea viscosa que como podéis ver crece en los desiertos y bueno parece ser que por el aspecto que veis aquí no dio mal no dio mal resultado supongo que estamos hablando de 50 grados y una sequía brutal sin embargo parece ser según me contó Antonio que no encontraron ningunos institutos para los cipreses y aquí veis los cipreses en la primera época pero luego los cipreses no estaban adaptados al clima de Arabia Saudí y veis que aquí hay una clorosis brutal de los cipreses las fases del estrés que nosotros los científicos estudiamos el estrés estudiamos normalmente son las aplicables a cualquier ser vivo insisto incluido nosotros entonces lo primero que ocurre es un ser vivo una planta está adaptada a un ambiente estándar como los mirtos de la Alhambra y bueno pues ocurre una fase de alarma para saber que algo está atacando a la planta algo agresivo ocurre mucha temperatura un patógeno lo que sea entonces la fase de alarma es muy importante y en principio la respuesta puede ser negativa pero rápidamente la planta aunque no tiene un sistema inmune tiene otros mecanismos de defensa y se prepara para resistir y es el proceso que en inglés se reconoce como hardening o endurecimiento y entonces la planta llega a un máximo de resistencia ahí está con todas las armas bien puestas para ver todo lo que va a venir detrás evidentemente nadie no es como un país que tuviera el ejército siempre a punto puede estar ningún organismo vivo vivir en su máximo de resistencia bueno pues cuando se elimina el agente estresante si la planta tiene unos mecanismos de defensa buenos lo que va a hacer es que va a recuperar un estándar de vida bastante aceptable incluso a veces mejor que el inicial o si los mecanismos de defensa no son suficientemente buenos puede quedar en un estado lamentable o llegar a tener un daño crónico o la muerte celular entonces en todas estas fases del estrés vegetal trabajamos los investigadores del CSIC y de la estación experimental del Zaidín el tema es que estudiamos fundamentalmente mecanismos moleculares de defensa porque la planta la planta es prisionera de su ambiente solamente nosotros podemos elegir entre someternos a un estrés o huir la planta no con lo cual es prisionera de su ambiente no va a poder hacer ninguna de estas cosas que en algunas películas salen y se va a tener que defender in situ con mecanismos moleculares bastante sofisticados hay mecanismos que son evidentes de nuevo hecho mano de mis compañeros de estudios árabes y cito he aquí alcachofas cubiertas de dardos capaces de atravesar la piel de un elefante un poema del siglo XI pero no todos estos mecanismos son tan evidentes y entonces lo molecular es donde entramos entramos nosotros yo trabajo en patógenos de planta trabajo en enfermedades como la grasa de la judía la mancha bacteriana del tomate o la podredumbre blanda que los patógenos y las infecciones y plagas en un cultivo son importantes se lo pueden ustedes imaginar pero a mí me gusta citar un caso de cómo un patógeno puede llegar a cambiar la historia de un país pues en el siglo XIX durante la hambruna irlandesa el mildio de la patata un hongo fitofora infesta se cargó toda la cosecha de patata resulta que los irlandeses comían patatas los terratenientes ingleses comían los cereales que ellos les enviaban con lo cual murieron se diezmó la población de una forma brutal y gran parte de los irlandeses se migraron a Estados Unidos si no hubiera ocurrido esta plaga los Kennedy nunca hubieran sido una de las familias el camelot americano bueno pues en concreto en mi línea de investigación yo hago como mi amigo Juanma es decir veo dos realidades con los ojos del científico él ve su mariposa con los cristales y la mariposa yo veo una hoja de una planta que es nicotiana ventamiana parecida al tabaco infectada aunque no lo veáis por el virus el moteado suave del pimiento un virus de los invernaderos de Almería esta es la hoja y esto es lo que yo veo en el laboratorio y ahora os voy a explicar cómo pero como tengo una especial debilidad por los astrofísicos intento también decir que hago lo mismo que ellos es decir que por ejemplo aquí se ve el sol a distintas longitudes de onda y se obtienen mosaicos de la NASA tan bonitos como este bueno pues yo también veo mis hojas de plantas infectadas por un patógeno de distintas formas y os voy a explicar cómo esta es la hoja infectada por un virus así cilíndrico un tobamovirus aislado en Almería y esto es uno de los patrones que obtenemos de fluorescencia azul y verde este es un patrón de fluorescencia roja y esta es una imagen obtenida con una cámara termal como las que tienen en el CSI o en los aeropuertos para ver si la gente está febril o no y transporta algún virus bueno esto es lo que el ojo ve y que vemos aquí pues cuando trabajo con patrones de fluorescencia azul y verde lo que estoy viendo son metabolitos de defensa de la planta que se está defendiendo frente al virus y para suerte de mi grupo pues estos metabolitos que son fundamentalmente compuestos fenólicos emiten fluorescencia en el azul y en el verde ¿qué veo cuando veo fluorescencia roja? mi disciplina inicial de origen es la fotosíntesis bueno pues esto puede ser bastante más fácil de explicar las plantas a la hora de defenderse del estrés no pueden apagar la luz imaginaros medio día de verano una radiación brutal y una planta enferma una planta enferma su trabajo de fotosíntesis no lo puede hacer a tope pero tampoco puede apagar la luz o ponerse un parasol entonces lo que hace la planta es parte de la energía que le llega a parte de la energía solar disiparla y la disipa mediante fluorescencia emitida por la clorofila y nosotros con nuestras cámaras CCD con unos filtros especiales además de esta fluorescencia azul y verde podemos detectar fluorescencia roja menos fotosíntesis por una planta enferma más fluorescencia es un indicador de estrés vegetal bastante bueno y bueno pues también tenemos unas cámaras termales y detectamos radiación infrarroja entonces es curioso porque las plantas estresadas para nosotros son plantas florecentes como podéis ver aquí o plantas febriles una planta infectada suele subirle la temperatura y por qué le sube la temperatura a ventamía infectada por el vidrio desmoteado suave del pimiento pues porque las plantas tienen unos poros que muchos conoceréis que son los estomas una de la defensa de la planta por ejemplo ante un virus incluso ante una bacteria porque a veces hay bacterias que entran por los estomas cierran estomas imaginarnos nosotros con los poros cerrados pues qué calor o sea no transpiramos entonces la planta se calienta la planta se pone febril y nosotros lo vamos siguiendo en el tiempo mientras seguimos la infección con lo cual a veces tenemos patrones que se corresponden incluso por los caminos por los que el virus trabaja perdón viaja en la planta pero claro todo esto tiene que tener en última instancia una aplicación en el campo una aplicación para mejora de nuestros cultivos y para detestar el estrés en los cultivos entonces como el estetoscopio del bioquímico vegetal o del fisiólogo vegetal bueno una de las posibles aplicaciones esto es con un grupo que hemos trabajado en la universidad de gante es colocar estas cámaras que nosotros tenemos en el laboratorio la cama CCD con una ruleta de filtro y la cámara termal en un invernadero y entonces ir tomando imágenes de todas estas plantas y ver en este caso son plantas de tabaco y están infectadas también por otro virus y me parece muy interesante el trabajo de algunos de mis compañeros de otros centros del CSIC en este campo de detección de estrés vegetal estos son del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba y utilizan pequeños drones son multirrotores ortósteros para detectar malas hierbas en los cultivos bueno pues es un tipo de drone los drones no solamente sirven para en Holland bombardear a los iraquíes o para seguirlos sino para obtener mapas como este en que podemos traducir la información de estos sensores que lleva el drone que son muy sensores son parecidos a las cámaras que yo tengo en mi laboratorio entonces te señalan zonas sin malas hierbas entonces no hay que tratarla con ningún herbicida o diferentes grupos de malas hierbas con diferentes tipos de tratamiento esto en concreto son malas hierbas detectadas en un campo de maíz hay gente que es más afortunada y tiene juguetes y drones más grandes el caso de Pablo Zarco también del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba tiene aviones algunos tripulados y otros no tripulados y pueden obtener mapas esto es una imagen hiperespectral es decir el campo está visto a muchas longitudes de onda no solamente a las longitudes de onda en que yo trabajo y esta es una imagen térmica de un campo de California bueno en el caso de Pablo Zarco trabaja fundamentalmente con sequía y cuando ve zonas febriles en un cultivo pues es la zona que necesita agua y no hay a lo mejor que regar tanto y regar todo este tipo de técnicas de detección de estrés conduce a lo que se llama una agricultura de precisión una agricultura de precisión en que los los agricultores pueden tener estas imágenes o de satélite o de drones de mayor resolución y saber exactamente con estos tractores tan sofisticados donde tienen que regar o donde tienen que echar un determinado tipo de fitosanitario este es mi grupo aquí está Juanjo Lázaro que está entre el público él trabaja en estrés oxidativo recordar que todos envejecemos porque nos oxidamos y por último citar un caso bonito de estrés es decir todos somos productos del estrés el estrés en la evolución nos ha terminado creando bueno pues hay vinos de podredumbre noble vinos muy caros el tocalle de seis putoños vale 60 euros la botella y es un vino producto de una uva estresada de la botriti cinerea aparte de la podredumbre que se carga las uvas puede dar origen a una podredumbre noble y entonces concentra el azúcar en la uva y hace un vino dulce riquísimo los pascueros de navidad poinsettias normalmente nos gustan redondeaditos y el fenómeno del redondeo lo que se conoce en inglés como free branching es gracias a un fitoplasma que produce un aumento en la ramificación con lo cual yo en navidad acostumbro a decir si se sienta a la mesa con una planta estresada consuelese del propio estrés familiar pues muchas gracias 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 en la Escuela de Estudios Árabes, en particular en la actualidad dirige el laboratorio de arqueología y arquitectura de la ciudad. Imagino que es de la ciudad de Granada. No. No, en general de la ciudad. No, en general de la ciudad. Ok, en general de la ciudad. Sí, sí, sí. Julio tiene una amplia, como el resto de los que ocurrieron, una amplia responsabilidad internacional. A él está especialmente interesado en urbanismo y la arquitectura residencial en la época islámica. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación y en particular intervenciones arqueológicas en España, en Jordania, en Nagorno y en Markelia. Es autor de muchas publicaciones científicas en el libro y ha dirigido numerosas reuniones científicas y congresos internacionales. A él también dirige... Para serializar... Sí, sí. ¿Qué? Desde hace unos años dirige el seminario permanente de... Sí, sí. Fue en Mínimos, sí. Ha dedicado a temas relacionados con el patrón. Este año. Este año. Este año. Este año. Este año. Estupendo. Estupendo. Es un grupo de arquitectos árabes. Y este segundo grupo es el que estamos formando este laboratorio de arqueología y arquitectura de la ciudad. Y de alguna manera es un nombre que es una denominación que recoge cuál es nuestro compromiso investigador, qué áreas, qué espacios. Entonces, nos dedicamos especialmente a la ciudad histórica y nuestro trabajo es urbanismo, análisis arquitectónico y arqueología de la ciudad histórica en general. Bien, a mí se me pide, de alguna manera, en este rosario de pequeñas contribuciones, cómo justificar esta diversidad de flash que estamos dando de las actividades de diferentes centros, que, como ven, pues son muy variados. Pero, sin duda, nosotros ahora, en este marco de conferencias dedicados a las humanidades, pues, de las cosas que hacemos, pues, quizás por esa vinculación de que en el jardín hay plantas, pues, se decidió, en este marco, por qué no, unir a este discurso que ha precedido Matilde, hablando del jardín, porque, lógicamente, el jardín es el espacio domesticado, por decirlo de alguna manera, de donde la planta, donde la planta se domestica y se la hace un elemento de disfrute y de placer. Por lo tanto, yo querría, inicialmente, presentar esta imagen de un manuscrito, que es el Rayad y Riyad, es un manuscrito de la Biblioteca Vaticana, y del XIII, no está fechado, pero, por el análisis de la letra, de la decoración y todo, podemos situarlo en el siglo XIII, y, concretamente, es una producción de lo que podríamos llamar mundo musulmán occidental, y, concretamente, se le trata de ubicar en Al-Ándalus. Fue pintado, como hipótesis, en Al-Ándalus, se conserva, como decía, en la Biblioteca Vaticana. Esta imagen del jardín, como espacio delimitado, como un espacio arquitectónicamente delimitado, ahí por una tapia, ese espacio de cultivo, donde se seleccionan las plantas, y donde se produce una escena de placer, una escena donde se bebe, donde se toca la música, y, por lo tanto, esta imagen de este manuscrito, yo creo que es muy representativa de lo que podríamos presentar como el jardín, como ese espacio vegetal que siempre, y en todas las culturas, ha sido un signo de prestigio. Y, por lo tanto, en la cultura islámica medieval, y, en concreto, en la andalusí, el jardín siempre ha estado presente, no solamente en las arquitecturas más de prestigio, sino incluso en la arquitectura doméstica, a una escala muchísimo menor, pero siempre, siempre ha estado. Podemos ver en esta imagen, concretamente, es de una de las cantigas, en un marco ya mudéjar, donde podemos ver ahí una arquitectura gótica, pero el jardín en hondo, que pueden ver ahí, con un andén perimetral, es muy andalusí, incluso los elementos ornamentales, lo que podría ser esta puerta, claramente andalusí, con estos arcos de tradición andalusí, y ya con este mestizaje, con la arquitectura gótica, en estos marcos de las ciudades de conquista, del siglo XII y XIII, donde la presencia de lo andalusí y del mundo gótico, que llega, se mezcla. Pero, lo importante para mí es que se fijen en una solución del jardín en el espacio doméstico. Jardín en donde se busca, sobre todo en zonas donde el agua no es abundante, una solución de excavación, que es decir, el jardín se construye en hondo, con la finalidad de buscar unas condiciones de humedad que permita una economía del agua, que, lógicamente, en las zonas donde el Islam llega, en la zona que para estas fechas podemos hablar, en la mitad meridional o norte de África, hay un problema de agua, y donde además es una solución también estética, es decir, la contemplación del jardín desde lo alto. Aquí estamos hablando de una escala doméstica, pero ahora veremos soluciones en el espacio palatino, donde podemos encontrar los mejores ejemplos. Nosotros venimos trabajando, como decía, en urbanismo y en arquitectura, y empezamos, normalmente, en las mejores condiciones, en excavaciones arqueológicas, como es este caso, esto es un proyecto en donde nosotros hemos colaborado, que era un proyecto de restauración de un castillo en onda, donde finalmente aparece en unas condiciones, no es un proyecto de investigación, sino como tantísimos castillos, donde hay unas aportaciones económicas para su restauración de sus murallas, pero que finalmente se pone a la vista, por esta intervención, un registro arqueológico importantísimo, en este caso, un palacio andalusí aparece, con una solución de organización de su espacio central, mediante un crucero con su alberca, que es quizás uno de los ejemplos, o el ejemplo más típico, aunque hay otros, de organizar el patio mediante una solución de crucero. Nosotros, en este trabajo, que insisto, es primordialmente de análisis arquitectónico, lo digo porque normalmente no se han dado condiciones favorables para lo que podría ser el estudio arqueológico del espacio vegetal, de lo que la estratigrafía acumulada en las zonas vegetales, por lo tanto, no es lo que nosotros hemos trabajado más, sino que finalmente nos hemos centrado por las condiciones en las que se han hecho este tipo de excavaciones, o edificios en los que hemos intervenido, hemos trabajado muchísimo más en lo que sería la arquitectura del jardín. Esta es una imagen de esa excavación. Una vez que tenemos documentados los restos que aparecen en estas excavaciones, lógicamente, en el equipo, tratamos de dar una respuesta mediante técnicas de representación para la reconstrucción virtual de estos espacios que nos sirven en este tipo de trabajo, no solamente para la reflexión nuestra, recogiendo toda la información que en la excavación aparece y, por lo tanto, intentando plasmarla en una reconstrucción que nos permite discutir esas hipótesis reconstructivas, pero también dándole vida a esos espacios vegetales que tratamos, lógicamente, de hacerlo con especies vegetales que sabemos que existieron por un registro que, sobre todo, es el textual. Tenemos documentos medievales que hablan de las especies vegetales que existían y, por lo tanto, utilizamos, en la mayoría de los casos, cuando tenemos interés también de ser rigurosos en la representación de ese elemento vegetal. Pueden ver un intento de reconstrucción de este palacio, de que solamente quedaba cimentación y algunos en altura, pero zócalos, nada de su alzado. Otra vista de este edificio en su fase andalusí, siglo XI. Concretamente, este palacio de Onda se construye después, tras la conquista, un palacio gótico y sigue en funcionamiento prácticamente hasta el siglo XIX. Por ejemplo, tenemos un caso de estudio que lo llevó o lo dirigió Antonio Almagro. Es uno de los patios de los Reales Alcazarés de Sevilla. Ahí tienen ese patio en su configuración del siglo XVIII y con su ajardinamiento del XIX-XX, porque en el XVIII se piensa que era un espacio solado sin jardín. Y a partir de los estudios que se puede hacer en su subsuelo, porque quedan restos abovedados, las hipótesis reconstructivas de estos espacios ajardinados. En este caso sería el espacio de época almohade. El gótico, que es el que en el subsuelo se conserva más, que es lo que pueden ver ahora mismo aquí. Otro de esos patios de los Reales Alcazarés, en donde pueden ver esa solución de patio de crucero, en donde mediante unos andenes construidos se deja el suelo vegetal a una cota bastante baja con estas estrategias que les estoy comentando, que es búsqueda de un nivel más bajo que permite la conservación de una humedad mayor y la contemplación de esos andenes de esa vegetación. En algunos casos, la construcción de esos andenes llega a alcanzar la altura de una planta que permite que dentro de esos andenes existan habitaciones que permitan una habitabilidad del jardín estacional. Es decir, que se pueda en verano habitar en la parte inferior a cota de suelo vegetal abiertas algunas dependencias a ese propio jardín y lógicamente un nivel más alto que sería el que tendríamos en la cota superior en donde es un espacio más soleado y por lo tanto de uso más estacional en época fría. La propia decoración de arcos, en este caso, es un jardín mudejar donde perviven soluciones que muchas veces las tenemos perdidas de los palacios andalusíes. Esta solución de arquería, que es meramente decorativa, sabemos en algún caso que existían con arcos practicables, arcos que accedían a esas dependencias, lógicamente a una escala mucho mayor, lógicamente siempre en una arquitectura palatina que permitía a esas escalas a hacer unos jardines enormemente amplios. Paso rápidamente. Concretamente, este es un caso en donde aparecen tanto los niveles de época almohade como mudéjar. Nosotros no estuvimos implicados en las escalaciones que además no existieron. Fue un proyecto de nueva construcción donde salen unos restos, donde se acondicionan, pero donde no existió una investigación arqueológica, sino un acondicionamiento de los propios restos arqueológicos y se pudieron ver los dos momentos constructivos. El almohade, que es el que están viendo en la parte superior, con un patio de crucero, con esa decoración de arquillos ornamentales, que siempre, como les digo, es un recuerdo de esas otras soluciones arquitectónicas donde sí existía ese tipo de arquería practicable. En este caso, volvemos a encontrar el patio de crucero más desarrollado y reinterpretado dentro de una corriente ya mudéjar, entendiendo siempre que el núcleo toledano, a partir de la conquista de finales del XI, es un núcleo que hay que entenderlo como de tradición islámica andalusí, pero con una capacidad de recrear e innovar paralelamente a lo que se estaba haciendo en Al-Ándalus, pero con modelos andalusíes. En este caso, por ejemplo, en Sevilla nos encontramos esta solución de crucero tan interesante para una fecha del siglo XIV, pero que está ya más emparentado con modelos toledanos que no con los propios modelos, que además, para estas fechas, en Al-Ándalus ya lo que tenemos es la alberca longitudinal que podemos ver en Comares. Es decir, es una característica del mudéjar ciertos arcaísmos, es decir, juega con el vocabulario formal de tradición, pero podemos decir que con cierta libertad en momentos donde ya estas soluciones están en Al-Ándalus a veces ya bastante abandonadas y amortizadas. Sin embargo, tiene capacidad de crear y de innovar esas mismas tradiciones. Es decir, por un lado podemos encontrar elementos arcaizantes, pero por otro, esos elementos arcaizantes son reinterpretados y expresados con una libertad que dentro de Al-Ándalus no se tenía dado que era su propia tradición. Pasamos a otros ejemplos. Esto es otro de los patios de los Reales Alcázares. Pueden ver el estado antes de la intervención, donde se iban a hacer unos arreglos, pero finalmente, al levantar las losas, aparece un jardín medieval contemporáneo a estas arquerías y se opta por, en este caso, el proyecto ya de acondicionamiento, no de excavación, pero sí de acondicionamiento de este jardín, lo llevaron mis compañeros Antonio Almaro y Orihuela, que están aquí. Nosotros, lo que sí hacemos, no solamente, en este caso, la dirección de proyectos de restauración y de estudio de estas arquitecturas, sino, como es lógico, ofrecer, mediante un estudio de estos monumentos que han sufrido todo un proceso histórico largo, cuál fue su imagen original, en este caso, como palacio del rey Don Pedro, a mediados del siglo XIV. Y, por lo tanto, como pueden ver, hemos eliminado aquí las soluciones de planta alta, que ya es del XVI, es mucho más tarde yo, que es esta, se elimina y se ofrece la imagen para que se pueda entender en la armonía de su proyecto original. Un proyecto que estamos ahora mismo llevándolo es el Agdal de Marraqués, es una gran finca real, de tres kilómetros en su eje norte-sur, de fundación de época almohade, y donde, en su interior, es una finca amurallada, es un espacio perfectamente acotado, como todo jardín, como toda finca, entendiendo, en este caso, no, no, porque hasta ahora he estado hablando de lo que es el jardín de patio, el delimitado por cuatro crujías. En este caso, lo que estamos es en una gran almunia, en una gran finca, con una delimitación, en este caso de tapias, de muralla, y con una finalidad que siempre es difícil de delimitar, lo que es netamente productivo, de lo que es espacio de placer, lo que es más ese concepto jardinero que nosotros tenemos, en donde hay una vegetación de prestigio, y una selección de elementos que están mucho más en función del impacto que se podía hacer con esas plantas más exóticas, que no con la explotación agrícola. La almunia es un espacio donde se le define, se le delimita como una estrategia destinada a la explotación agrícola, fundamentalmente, pero a la vez es un elemento de presencia residencial a través de un palacio, de un núcleo residencial, para el disfrute de esa propia finca, y por lo tanto, un espacio en el interior de la propia finca, acotado para lo que sería ya más un diseño de jardines, más de carácter de imagen, de disfrute, y donde lo productivo estaría más alejado. En este caso pueden ver esa zona palatina, dentro de esa gran finca de la que le estoy hablando, aquí tendríamos lo que sería el perímetro de la finca fundacional, de poca almohada, y aquí ya lo que tendríamos sería el núcleo palatino con sus jardines. En este caso, el proyecto este que está ahora mismo, hemos hecho dos campañas de prospección, y lo único que hemos hecho es localizar e interpretar todos los elementos que están en un proceso de transformación de ese espacio, que hoy día es una finca unida a esta zona, que fue el área de la Ciudadela Real, y por lo tanto, con unas distorsiones que se hicieron, sobre todo en el siglo XVIII. Una imagen de esos trabajos que estamos haciendo, en definitiva, una zona con una gran alberca y un andén en alto, y de nuevo tenemos los andenes en bajo que permiten esa proximidad a las zonas de cultivo. Análisis arquitectónico de todo lo que hoy día se puede, de todo esto, sin excavación, me refiero de los elementos emergentes que hay en esta finca, que nos permiten ir identificando muchos elementos perdidos, como son estas huellas de lo que fueron las escaleras que unían los dos andenes. Es decir, es muy importante en esta arquitectura del jardín el andén, por decirlo de alguna manera, de invierno y el andén de verano, que permite el disfrute más directo en las épocas de calor, y, por lo tanto, la inmediatez, pero, lógicamente, con su propio andén, con sus canalillos. Y termino ya con esto. Una restitución de esos elementos desaparecidos, y creo ya con esto termino. Muchísimas gracias. 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 Gracias.